Hamburgo es una ciudad ícono en las relaciones comerciales entre Guatemala y Alemania, ya que fue una de las primeras en establecer un tratado de comercio internacional que sentaría las bases para una larga relación comercial entre ambos países. Por ello, fue elegida como sede para realizar el Encuentro Empresarial Guatemala-Alemania, construyendo alianzas y estrechando relaciones, al que fue invitada una delegación de empresarios y directivos de cámaras comerciales como visita recíproca a la recibida en Guatemala durante el mes de junio. Se contó con espacios para hacer contactos comerciales y compartir experiencias. Las oficinas centrales de JAPAT-CLOE fueron la sede del Foro Empresarial Guatemala-Aleman en el que participaron miembros de la Asociación Empresarial para América Latina en Hamburgo, representantes de JAPAT-CLOE, de la Cámara de Comercio de Hamburgo, Javier Cepeda, presidente del Comité Organizador del Encuentro y director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, el embajador de la República de Guatemala en Alemania y el embajador de Alemania en Guatemala. Durante el foro se presentó el entorno empresarial en Guatemala y las oportunidades de negocios e inversión en el país y la agenda de competitividad de Guatemala. Frank Koch, senador de Economía, recibió a la delegación en la Alcaldía de Hamburgo y manifestó la apertura de Alemania para continuar estrechando lazos comerciales con Guatemala. De Hamburgo, Alemania, para Noticiero Guatevisión, Ligia Herrera.